Buen día, ¿cómo están? Seguimos con el siguiente módulo, modelos vinculados a la gestión de stakeholders del taller de gestión de stakeholders. Bien, entonces los temas a tratar son primero una línea de tiempo, modelos más representativos, sobre todo en las décadas de los 70 en adelante, como son los 80, los 90, 2010, 2020. Acá tenemos una línea de tiempo en la cual vamos a hacer una síntesis por cada década aproximadamente. Antes de los 70, por ejemplo, marca ya la pauta de la creación de las Naciones Unidas, la ONU, así como la OIT, entre otros, como por ejemplo también la ISA. Antes de los 70 nacen estas organizaciones, estos modelos muy importantes, que en este caso ayudan a identificar de manera muy pionera lo que serían los grupos de interés y su importancia. En la década de los 80 se habla ya del cambio climático como concepto, además de nacer conceptualmente, teóricamente, lo que es los stakeholders, los grupos de interés. Y de acá en adelante, ya justo bien venían los modelos, y entre otros, vamos a llamar así como teorías que respaldan qué son y la importancia de los stakeholders. También tenemos otros momentos importantes como el tratado, en este caso de Montreal, que también define la importancia de la capa de ozono y cómo cuidarla, así como por ejemplo nace la pirámide de responsabilidad, en este caso que tienen, vamos a llamarla así, las empresas y las organizaciones que tienen fines del lucro. Pasamos a la década de los 90, hablamos ya de una transparencia internacional, del término de desarrollo sostenible, acá también nace otro término muy importante que vincula a los grupos de interés, desarrollo sostenible. También en esta década se desarrolla y se propone la ISO 14000, que tiene un vínculo muy importante con la gestión y el impacto al medio ambiente. También hay otro dato importante porque se propone o nace también lo que es el Global Reporting Initiative, que nos ayuda a identificar de manera internacional, de corte mundial, cómo hacer reportes que están ligados justo a la sostenibilidad y mantener un estándar en el cual todos podamos entender. También se habla ya de lo que es cambio social, así como por ejemplo hay otro tratado muy importante como es el de Kioto y otros modelos como el S8000 de responsabilidad social, que están muy vinculados a la gestión de stakeholders. Ya en los años 2000 en adelante nacen lineamientos y normativas, que también ayudan en este caso a identificar y a gestionar mejor para los stakeholders. También se habla de lo que serían los objetivos en este caso del milenio, a partir de 2005, que más fundaciones con estándares de corte internacional para reportar la parte financiera de las organizaciones de manera más ética, así como que iniciativas en la ONU para crear, por ejemplo, el Pacto Mundial con sus 10 principios. En esta década también nace la ISO 26000, alineada a la responsabilidad social, que obviamente tiene de base también la gestión de los stakeholders. En los años 2000 en adelante se refuerzan, por ejemplo, juntas de normas de contabilidad alineadas a lo que es el desarrollo sostenible y se deja de lado lo que solamente serían los indicadores financieros y se da también importancia a lo que serían indicadores sociales y ambientales. También nace la propuesta para complementar lo que serían los objetivos de desarrollo del milenio, en este caso la Agenda 2030, apuntando con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es el gran reto que tenemos hoy. Un modelo muy interesante e importante en donde ya se ve cómo impacta o cuál es la responsabilidad que tiene una empresa respecto a sus funciones y el logro de sus objetivos. Lo propone en este caso Edward Pons en 1953, en donde solamente se identificaba un poco de la responsabilidad ante los empleados y sobre todo a la ganancia de dinero y a los socios y accionistas que habían aportado a la empresa. Obviamente acá no se habla del concepto puntual, en este caso de stakeholders o grupos de interés, pero ya había un indicio. Luego pasamos a este modelo de pirámides de responsabilidad, en este caso que lo propone Archicaro de 1991, en donde hay niveles a considerar. Inicialmente se piensa que las organizaciones solo tienen responsabilidad económica, o sea, ganar dinero. Luego, que va evolucionando, se dice que las organizaciones también tienen una responsabilidad legal, hacer lo que la norma les obliga y cumplir la norma es la suficiente. Sin embargo, las organizaciones van, en este caso, evolucionando, madurando y llegan, por ejemplo, a una responsabilidad ética, que es hacer lo correcto, más allá de la norma. Y por último, este modelo nos plantea una responsabilidad social o filantrópica, entendiendo que la filantropía es ir más allá de solamente un compromiso, sino también tratar de ayudar. Obviamente este término hoy en día está separado, es complemento, es parte, pero también la filantropía ha dejado de tener esa importancia como la tenía antes. Otro modelo propuesto es el ESG o el ASG, por las siglas en español o en inglés, que divide, en este caso, el análisis de la responsabilidad en el medio ambiente, en la parte social y gobernanza. En cada uno de estos está involucrado los stakeholders o grupos de interés. Ya no solamente hay una responsabilidad, en este caso social, sino también ambiental y de gobernanza, más allá de la económica, dado de que nos ayuda a tomar decisiones. Otro modelo muy importante, y acá es tal vez uno de los más conocidos o recomendados, propuesto por Edward Freeman en 1983 y respaldado en el 2010, en donde se acató una teoría y clasificación de stakeholders, clásicamente como los grupos de interés o partes interesadas internas, que pueden ser los empleados, los gerentes, los propietarios y los externos, que normalmente son los proveedores, la sociedad en general, el gobierno, los acreedores, los clientes, y dependiendo de la organización, más o menos la clasificación. Tenemos otro modelo interesante, propuesto por John Elkilton en 1997, del triple impacto. Esto también ayuda a definir lo que es el desarrollo sostenible, en donde las responsabilidades y el involucramiento con los grupos de interés no solamente es económico, sino también ambiental y social. Si tenemos estas tres intersecciones, logramos lo que es la sostenibilidad. Hoy en día este modelo está ayudando un poquito a hacer lo que tenemos al lado derecho, donde la economía está adentro, la sociedad es más grande, en potencia, o en este caso también el medio ambiente es mucho más amplio y para muchos hasta más importante, porque sin el planeta Tierra, sin el medio ambiente no existimos. Tenemos un siguiente modelo que es la creación de valor compartido, propuesto en el 2011 por, en este caso, Michael Porter, en donde nos dice, no solamente hay que ver la responsabilidad que se tiene de los grupos de interés, sino es muy importante ver cuál es la responsabilidad o el impacto que tienen también los grupos de interés en la organización. Entonces, esta intercepción hace de que sea un valor que la organización brinde al grupo de interés, pero también gestionar y preocuparnos cuál es el valor que nos entregan cada grupo de interés o stakeholders. Otro modelo es la ISO 26000, propuesto en este caso el 2011, que define qué es la responsabilidad social, pero lo más importante en este modelo es resaltar que toma en consideración las expectativas de todas las partes interesadas y es uno de los modelos base o referencia para la gestión de los grupos de interés. Entre otros modelos interesantes que hoy en día están en tendencia y crecimiento, tenemos a B-Lab o las empresas B, que son empresas con propósito, en donde juntan, en este caso, modelos ya mencionados anteriormente y tratan de buscar el impacto positivo, en este caso, a la mano o alineado a la gestión de los stakeholders. Tenemos otros modelos como economía circular, que no solamente se preocupa en el reciclaje o un solo uso de los recursos, sino, como podemos ver acá, incluso rechazar ciertos modelos o diseños, redefinir, en este caso, procesos, reducir, en este caso, desperdicios, reutilizar las cosas, antes incluso que el típico reciclaje. Tenemos ya uno de los últimos modelos, capitalismo consciente, en donde dice que el capitalismo funciona y sobre todo si es consciente, en donde junta lo que es la cultura consciente, propósito superior, la integración, en este caso, muy alineado y profundamente a los stakeholders, así como con un liderazgo consciente. La gente de 2030, la gesta agenda, propone 17 objetivos que, en este caso, pues contribuirán al desarrollo en general del mundo, de las organizaciones y, por lo tanto, las personas y stakeholders. Esta es una propuesta muy importante en la cual todos estamos vinculados y cada organización debería tomarlo en consideración. Entonces, ya yendo a la auto-evaluación del aprendido, ¿desde cuándo existen en sí los stakeholders en las organizaciones? ¿Existirá, por ejemplo, desde la definición en 1984-83 por Freeman como concepto? ¿O es que, como hemos visto en modelos anteriores, ya se hablaba de los vinculados, pero de repente no de manera conceptual o teórica, ¿desde cuándo será? Un ejemplo de aplicación muy importante en donde vamos a ver involucramiento, alineamiento de los stakeholders es en la economía circular. De manera tradicional, la economía lineal es que usas el recurso, ¿no? Se produce, se da el valor agregado, se produce y esto, al ser consumido, se desecha. Esa es la lineal. En la circular sí involucramos, en este caso, por ejemplo, pues, el respeto no solamente al uso inicial de lo que nos da el medio ambiente, sino también nos preocupamos en cómo producir, reducir desperdicios, reducir incluso desde el diseño, ¿no? En este caso, reutilizar algunos elementos que tenemos ya en vez de estar consumiendo de más. Sacamos en sí nuestros productos y vemos cómo nuestros productos podrían ser dirigidos a otras organizaciones, ¿no? A otros grupos de interés que, como dice el nombre, estarían interesados en reutilizar o utilizar muchos de nuestros desperdicios o, ¿no? De manera interna, también utilizar los desperdicios que hemos ocasionado para seguir, en este caso, pues, produciendo. De manera de cierre, solo quiero mencionar que todos los modelos se apoyan en una adecuada gestión de stakeholders. No importa si en este caso son modelos antiguos o los que vengan, siempre van a tomar de base a los stakeholders. Con eso estaríamos cerrando esta sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.